Una bolsa de aire del Sáhara sube las temperaturas hasta los 33 grados en la provincia de Alicante. Ingresada en el Hospital de San Joan de Alacant, una mujer por picadura en el rostro de la carabela portuguesa. Es la primera de este año 2019. La bañista se encontraba dentro del agua en una cala del Cabo de las Huertas de Alicante cuando sintió un latigazo. Esta mañana se ha presentado en la sede de la Universidad de Alicante la final del concurso solidario Reto Innovación Social Alicante 2019. Se buscan ideas que impacten en la generación de empleo y la mejora de empleabilidad de colectivos vulnerables y que contribuyan o tengan potencial para hacerlo en la protección y conservación del medio ambiente. El diestro murciano Paco Ureña será el pregonero de la Feria Alicantina de Toros de las Hogueras de San Juan de Alicante, que será el miércoles 19 de junio a las 20 horas en el coso de la Plaza de España de Alicante. Casi 7.000 estudiantes se enfrentan desde hoy a las pruebas de acceso a la universidad en la provincia de Alicante. Además, este mes de junio se juntan los exámenes finales de los universitarios con los de acceso a la universidad para nuevos estudiantes. Una bolsa de aire caliente proveniente del Sáhara ha dejado en Alicante y en Valencia temperaturas que superan los 30 grados centígrados durante estos días, una especie de verano anticipado que los turistas están aprovechando muy bien, bajando a la playa del Postiguet y bañándose ya, dándose los primeros chapuzones en estas playas cálidas del Mediterráneo. Aunque no hay que confiarse mucho porque en los próximos días se prevé que bajen las temperaturas y que volvamos a los niveles de unos 24 grados. Esta temperatura que tenemos ahora invita a los paseos por las zonas de paseo de la playa, por las terrazas y también a bañarse en la propia playa. ¿Gustan? Esta es la imagen que presentaba esta mañana la playa del Postiguet de Alicante, como si de pleno verano se tratase. La subida de las temperaturas de estos días anima a los turistas a darse un chapuzón y a tomar el sol para coger el bronceado de este verano. Ya estamos en temporada alta y desde este fin de semana las playas de la capital alicantina ya cuentan con los servicios necesarios para atender la demanda de los visitantes que aprovechan esta subida de temperaturas para ofrecer esta estampa veraniega. En Alicante han saltado las alarmas por un caso que abre la posibilidad de que otra vez se localicen en estas playas carabelas portuguesas, esta especie parecida a una medusa que provoca el pánico entre los bañistas. Una mujer ha precisado de asistencia hospitalaria y ha tenido que ser ingresada aquí en el hospital de San Joan de Alicante después de que sufriera la picadura de una carabela portuguesa mientras se bañaba en la playa del Cabo Las Huertas. La picadura puede resultar mortal para un bebé o para un niño de corta edad o una persona mayor o con salud débil y para una persona sana le produce escozor, picor y puede también sufrir vómitos, malestar y dolor de cabeza. Es la primera picadura registrada este año en las playas alicantinas de una carabela portuguesa después de la alarma generada el año pasado, el verano pasado, por el avistamiento de numerosos ejemplares que fueron arrastrados por las corrientes hasta estas costas de la provincia de Alicante. La mujer dice que no pudo hacer nada por evitar la picadura y sintió un fuerte latigazo en la cara por lo que salió del agua con celeridad y fue trasladada de urgencia al hospital de San Joan de Alicante donde la atienden por el fuerte hinchazón del rostro, el dolor y el enrojecimiento, irritación en la piel. De momento no se ha localizado a este ejemplar ni a ningún otro. Los servicios de socorrismo de Alicante peinan la costa en busca de alguna carabela portuguesa por si hubiera que tomar medidas pero no han encontrado nada. Yo quiero trasladar un mensaje de calma porque todas nuestras playas se revisan todos los días a primera hora antes de que se ponga en marcha el servicio de salvamento. Hacen una revisión con las lanchas de salvamento y de la policía local para controlar la inexistencia de cualquier especie en nuestras costas y que no sea en perjuicio de los bañistas. De momento las playas de Alicante están seguras, las están revisando todos los días y el propio equipo de salvamento es el que se encarga todas las mañanas de hacer una batida por toda la línea de costa de la ciudad de Alicante para que no haya ningún peligro para nadie. Transmitir tranquilidad que el ayuntamiento ha puesto los servicios necesarios y los protocolos necesarios para que no ocurra nada y estamos pendientes. La provincia de Alicante vivió el verano pasado varios momentos de angustia por la aparición de carabelas portuguesas y el Instituto de Ecología Litoral llegó a pedir mucha precaución a los bañistas y deportistas que se adentran en aguas abiertas. Cada vez más la música, la cultura, el emprendimiento, la transformación digital y el respeto por el medio ambiente tienen más cosas en común. Esta mañana se han presentado las ideas del concurso Reto Innovación Social Alicante 2019, impulsado por Hidracua, que busca mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables y contribuir a la mejora del entorno donde se convive. Entonces, conjuntamente con Fundación Emplea hemos pensado que, bueno, de qué manera podríamos fomentar un poco el empleo y quizás también lanzando el foco hacia la parte de la sociedad un poquito más vulnerable y además atarlo un poco con nuestra actividad, el respeto por el medio ambiente y también un poco quizás la transformación digital. Los proyectos son sobre todo muy sociales. Tenemos uno que va enfocado a merchandising sostenible con personas con daño cerebral adquirido, por ejemplo. Otro que va para colectivos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad para fabricar mochilas con retales de otras mochilas de una compañía. Tenemos otro proyecto de tablas de skate, en el que, bueno, quieren también que les ayuden colectivos vulnerables precisamente a la fabricación de estas tablas. Son cinco candidaturas que han pasado a la fase final de selección, después de someterse a exigentes pruebas y a la calificación de usuarios en redes sociales. Este proyecto va a surgir empleo para personas en riesgo de exclusión y eso va a tener luego un resultado, ¿no? Es decir, no solo un donativo, ahí se queda, sino que vamos a acompañar y vamos a generar una dinámica de trabajo. Los equipos finalistas han presentado esta mañana sus proyectos para la calificación final del jurado. Siempre ha estado muy desconectado con el lado del sector empresarial. En Alicante ya huele a pólvora. El protocolo de actuación municipal específico para la instalación y disparo de las mascletás ya está preparado. Hemos elaborado planes de emergencias desde el área de seguridad y el Departamento de Protección Civil y se han tramitado cerca de un centenar de informes para poder celebrar estas hogueras. En cuanto al tema del tráfico, esto es importante que lo vayamos diciendo, está previsto que desde el martes 18 de junio a partir de las 7 horas esté restringido el tráfico en el centro de Alicante, que se abrirá a las 8 horas del día 25 de junio. La Concejalía de Seguridad organiza un dispositivo con 12 bomberos y dos vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 30 agentes de la Policía Local, 15 vehículos policiales que se acotan un perímetro para el cierre de las zonas de lanzamiento y seguridad, así como participan 16 miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local del Ayuntamiento y dos ambulancias. Alicante se encuentra ahora mismo en la alerta 4, alerta a nivel nacional. El 15 por la noche tenemos la entrada de bandas, con lo cual de alguna manera va a ser más largo, entonces van a ser, como he dicho, más, más de 3.000 efectivos. Y lógicamente pues ahí tenemos los voluntarios de protección civil así como los bomberos. Desde la Concejalía de Seguridad aconsejan que se sigan todas las medidas de prevención, no saltar las vallas, no tirar petardos en sitios donde haya aglomeración de personas y respetarnos unos a otros para que las fiestas transcurran con tranquilidad y seguridad. El diestro murciano Paco Ureña será el pregonero de la Feria Alicantina de Toros de las Hogueras de San Juan. Será el miércoles 19 de junio a las 20 horas en el Coso Taurino de la Plaza de España de Alicante. El pregón taurino de Alicante llega este año a su décima edición organizado por las peñas y entidades taurinas de la ciudad de Alicante en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la empresa Toros del Mediterráneo. Estará acompañado por un concierto de pasodobles taurinos a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante dirigida por José Vicente Díaz Alcaina en un acto presentado y comentado por José María Jericó, presidente de la tertulia taurina, amigos de Nimes. Paco, la tierra alicantina, ¿te trae buenos recuerdos a esta tierra? Sí, hombre, una tierra muy buena y luego una feria importantísima, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ojalá que pueda torear un toro para que me recuerden y bueno, seguir cada día pues disfrutando con mi profesión, ¿no? Me siento querido, ¿no? Y como está también muy cerquita de mi tierra, pues muchos paisanos también que han venido y bueno, pues como usted dice, ¿no? Ojalá y pueda ser en el otro que se cumpla el sueño, ¿no? El pregón que dará al matador de toros Paco Ureña estará dedicado al maestro Damaso González, el rey del temple, en el 50 aniversario de su alternativa en Alicante, el 24 de junio de 1969. Será presentado por el periodista Blas de Peñas. Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000 visitantes o las más de 300 empresas que participan en la edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid que se celebra el 30 de mayo al 2 de junio en IFEMA. Son cifras relevantes que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas de juego. Un mercado que va por barrios, ¿no? Va por distritos. Cada vez más la gente quiere vivir en las ciudades. Se está produciendo un movimiento de población continuo e imparable y que va a seguir así. No solo en las ciudades españolas, sino en las ciudades de todo el mundo y eso produce que haya una demanda muy intensa de vivienda para dar respuesta a ese crecimiento de población. Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado. Esas viviendas sostenibles, eficientes energéticamente, consumen menos energía que las viviendas construidas, por ejemplo, hace 30 o 40 años. Por lo tanto, es una tendencia imparable que cada vez está más presente en las decisiones de compra de los compradores. Alicante, con el 13% de las promociones que se comercializarán en la edición de este año, es la segunda capital de España donde más demanda inmobiliaria hay. Un ranking que lidera la Comunidad de Madrid. Unos 7.000 estudiantes se examinan estos días para el acceso a la universidad. Es un paso crucial en sus vidas, ya que de la nota que saquen dependerá la carrera que podrán elegir para su futuro y, sin duda, eso marcará sus vidas. Estos días también encontramos a estudiantes de la UMH y de la Universidad de Alicante que están hincando los codos porque junio es el mes de exámenes de su segundo cuatrimestre y también encontramos a otros estudiantes que están preparando oposiciones. Así que las bibliotecas hoy están abarrotadas. Pues son 72 temas, solo la parte teórica, luego te toca saber la práctica y la programación didáctica, así que es un buen número de temas y de estudiantes. Tengo que intentar no ponerme muy nervioso porque si no va a ser peor y no me voy a poder concentrar. Esta noche no voy a dormir pronto porque si no mañana me levanto. Queremos tranquilidad para estudiar y tal. Los estudiantes se preparan estos días para los exámenes de la evaluación para el acceso a la universidad que en Alicante han comenzado este martes 4 de junio. Por eso las bibliotecas han ampliado sus horarios para así facilitar el estudio a estos alumnos. Suelo estudiar en la Universidad de Alicante y como la selectividad ha empezado hoy ha sido el motivo por el que hemos venido a esta. La verdad es que tengo pensado estudiar hasta tarde. Sé que recomiendan descansar, pero no sé, estoy un poco nerviosa así que supongo que me quedaré como hasta las 12 o así. Además en la provincia de Alicante las pruebas de acceso a la universidad que hoy han comenzado se juntan con los exámenes del segundo cuatrimestre de los estudiantes universitarios, por lo que las salas de estudio y las bibliotecas están bastante solicitadas estos días. El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado el recurso de su imputación por supuesta prevaricación en la adjudicación de contratos con la empresa Orange Market porque la acusación contra él es, según ha dicho, rotundamente falsa. Todos los miembros de la Administración Autonómica que han pasado por la Audiencia Nacional y se han puesto delante del juez de la mata han negado absolutamente cualquier tipo de indicación o de propuesta por mi parte. Lo dice, pero no lo demuestra. En ningún caso demuestra durante todos los folios del auto que haya absolutamente nada que luego... Camps ha hecho este anuncio después de que el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional haya iniciado los trámites para procesarle como presunto autor de los delitos de prevaricación y fraude a la Administración por contratos relacionados con la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009. El expresidente Camps ha asegurado que el relato de hechos que realiza el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en su auto de procesamiento es completamente falso, ya que asegura que no dio instrucciones para la contratación de Orange Market para la instalación del expositor de la Comunidad Valenciana en esa feria de Fitur 2009. Un policía y un guardia civil, ambos fuera de servicio y cuñados, lograron frustrar el robo que dos jóvenes de 18 y 21 años estaban intentando cometer en casa del vecino de uno de estos dos agentes. El suceso ocurrió el pasado jueves en un piso de Valencia, cuando los dos agentes salían de la casa de uno de ellos para realizar algunas gestiones y vieron en el rellano de su casa a dos jóvenes, uno de ellos en actitud vigilante y la segunda persona manipulando con un plástico a la altura de la cerradura y no se lo pensaron dos veces. La primera reacción fue identificarlas según han contado. La reacción fue identificarlas rápidamente, los dos las vimos y fuimos directamente hacia ellas y las identificamos. No llamaban especialmente la atención porque eran dos chicas jóvenes y además difícil detectar este tipo de robos infragantes según señala uno de los dos agentes. Tuvieron mala suerte porque eligieron el momento y el lugar equivocado, según apuntaba el otro. Sí, no llama la atención, son dos chicas jóvenes, ¿quién va a pensar que esas dos chicas iban a estar cometiendo un robo con fuerza en las cosas? Es muy difícil detectar este tipo de robos de manera infragante. No es la primera vez que esta pareja de agentes del orden actúa. En el año 2014, cuando iban a comprar a un supermercado, sospecharon de un hombre que haciéndose pasar por sordo-mudo estaba intentando recaudar fondos para una ONG. Al identificarse como agentes, salió corriendo y sus compañeros le detuvieron y le acusaron de un delito leve de estafa. Una bolsa de aire del Sáhara sube las temperaturas hasta los 33 grados en la provincia de Alicante. Ingresada en el hospital de San Joan de Alicante, una mujer por picadura en el rostro de la carabela portuguesa. Es la primera de este año 2019. La bañista se encontraba dentro del agua en una cala del Cabo de las Huertas de Alicante cuando sintió un latigazo. Esta mañana se ha presentado en la sede de la Universidad de Alicante la final del concurso solidario Reto Innovación Social Alicante 2019. Se buscan ideas que impacten en la generación de empleo y la mejora de empleabilidad de colectivos vulnerables y que contribuyan o tengan potencial para hacerlo en la protección y conservación del medio ambiente. El diestro murciano Paco Ureña será el pregonero de la Feria Alicantina de Toros de las Hogueras de San Juan de Alicante, que será el miércoles 19 de junio a las 20 horas en el coso de la Plaza de España de Alicante. Casi 7.000 estudiantes se enfrentan desde hoy a las pruebas de acceso a la universidad en la provincia de Alicante. Además, este mes de junio se juntan los exámenes finales de los universitarios con los de acceso a la universidad para nuevos estudiantes. Comienzan las pruebas de evaluación de acceso a la universidad, la EVAU. Los estudiantes de Castilla-La Mancha han sido los primeros en examinarse. Más de 7.700 alumnos se han presentado este lunes a las pruebas de la región. A partir del martes dan comienzo los exámenes en el resto de España. Todos deben llevar bolígrafo, olvidarse del móvil y dejar las orejas despejadas para evitar sospechas. Para ello, los llamados vigilantes se encargan de que todos los alumnos de la EVAU estén en igualdad de condiciones. Si alguien quiere utilizar métodos ilícitos, está sobre todo perjudicando a los demás compañeros. Entonces nuestra obligación es vigilar, claro, y estar un poco pendientes de que nadie, digamos, estafie a sus compañeros. En España, cerca de 300.000 jóvenes se presentan a estas pruebas para acceder a estudios universitarios. Alrededor de 33.000 lo harán en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Según expertos, entre el 15 y el 25% de los estudiantes españoles presentan niveles muy elevados de ansiedad. Para combatirlos aconsejan leer bien las preguntas, calcular el tiempo y buscar sinónimos si no se está seguro de alguna palabra. Después celebrar el fin del examen y pensar que lo habitual es aprobar. Jordi Sánchez no será recibido por el Rey como representante de Junts per Cat. El Supremo ha rechazado que el diputado, suspendido de sus funciones, salga de la cárcel para ir a la ronda de consultas en Zarzuela. Sánchez está en prisión preventiva por el proceso separatista y el Supremo entiende que no concurren los motivos importantes que justifiquen ese permiso para salir. El Tribunal valora el derecho de participación de Jordi Sánchez, pero indica que es perfectamente sustituible por otro miembro de la candidatura. Explica además el Supremo que esta negativa implica una limitación que es inherente a la medida cautelar que ya cumple la prisión preventiva. El abogado de Sánchez pidió el permiso de acuerdo con la ley penitenciaria que aclara que se conceden por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar o para importantes y comprobados motivos. Explica a los jueces que esa importancia al devalorarse en conexión con el proceso al que se haya sometido. Sánchez, puntuario de Junquera, Joseph Rull y yo le curul fue suspendido de sus funciones de diputado por la mesa del Congreso. La presidenta de la Cámara, Metichel Batet, avanzó la semana pasada que sólo pueden acudir a la ronda de consultas con el rey las personas que estén en condiciones de poder asistir. Una pareja ha sido hallada muerta este lunes por disparos de escopeta en el interior de su vivienda en la localidad cordobesa de Iznajar, un suceso del que la Guardia Civil ha asumido la investigación. Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que el suceso ha tenido lugar al mediodía y que la pareja podría ser un matrimonio que ha sido encontrado en el interior del domicilio. Los investigadores apuntan al asesinato machista como la hipótesis más probable de la muerte violenta del matrimonio, cuyos cadáveres han sido encontrados por su hijo con disparos de escopeta en el domicilio familiar. Las fuentes han indicado que no existían denuncias previas por maltrato contra el hombre de 53 años, quien de acuerdo con esas primeras hipótesis habría disparado a su mujer de 50 y posteriormente se habría suicidado. El hombre tenía licencia para el uso de la escopeta utilizada para cometer el crimen. La policía ha desmantelado una estructurada organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España. En la operación se ha detenido a 14 personas y se han aprendido casi 6 toneladas de hachís. La organización disponía de diversos puntos para ocultar vehículos, principalmente todoterrenos sustraídos, que eran utilizados para acceder a las playas del campo de Gibraltar y cargan en ello los fardos de hachís que llegaban en las narcolanchas. También se han recuperado 7 vehículos que habían sido sustraídos y preparados para trasladar el estupefaciente, una vez que era introducido en las costas españolas desde Marruecos en narcolanchas. Las pesquisas llevaron a los agentes a descubrir que la organización tenía un zulo en una zona cercana a la autovía de peaje de Algeciras-Estepona, donde hallaron escondidos 3.600 kilos de hachís. Pese a estas aprehensiones, la organización no cesó en su actividad, por lo que se efectuaron varias actuaciones posteriores en las que se intervinieron diversas cantidades de droga. La policía cree que en la operación ha sido detenida gran parte de los miembros de la organización, pero continúa las pesquisas y no descarta nuevos arrestos. Una bolsa de aire del Sáhara sube las temperaturas hasta los 33 grados en la provincia de Alicante. Ingresada en el hospital de San Joan de Alacant, una mujer por picadura en el rostro de la carabela portuguesa. Es la primera de este año 2019. La bañista se encontraba dentro del agua en una cala del cabo de las huertas de Alicante cuando sintió un latigazo. Esta mañana se ha presentado en la sede de la Universidad de Alicante la final del concurso solidario Reto Innovación Social Alicante 2019. Se buscan ideas que impacten en la generación de empleo y la mejora de empleabilidad de colectivos vulnerables y que contribuyan o tengan potencial para hacerlo en la protección y conservación del medio ambiente. El diestro murciano Paco Ureña será el pregonero de la Feria Alicantina de Toros de las Hogueras de San Juan de Alicante, que será el miércoles 19 de junio a las 20 horas en el coso de la Plaza de España de Alicante. Casi 7.000 estudiantes se enfrentan desde hoy a las pruebas de acceso a la universidad en la provincia de Alicante. Además, este mes de junio se juntan los exámenes finales de los universitarios con los de acceso a la universidad para nuevos estudiantes. No pudo hacer nada por evitar la picadura y sintió un fuerte latigazo en la cara, por lo que salió del agua con celeridad y fue trasladada de urgencia al Hospital de San Juan de Alicante, donde la atienden por el fuerte hinchazón del rostro, el dolor y el enrojecimiento, irritación en la piel. De momento no se ha localizado a este ejemplar ni a ningún otro. Los servicios de socorrismo de Alicante peinan la costa en busca de alguna carabela portuguesa, por si hubiera que tomar medidas, pero no han encontrado nada. Yo quiero trasladar un mensaje de calma porque todas nuestras playas se reviven. Una bolsa de aire caliente proveniente del Sáhara ha dejado en Alicante y en Valencia temperaturas que superan los 30 grados centígrados durante estos días, una especie de verano anticipado, que los turistas están aprovechando muy bien, bajando a la playa del Postiguet y bañándose ya, dándose los primeros chapuzones en estas playas cálidas del Mediterráneo. Aunque no hay que confiarse mucho porque en los próximos días se prevé que bajen las temperaturas y que volvamos a los niveles de unos 24 grados. Esta temperatura que tenemos ahora invita a los paseos por las zonas de paseo de la playa, por las terrazas y también a bañarse en la propia playa. ¿Gustan? Esta es la imagen que presentaba esta mañana la playa del Postiguet de Alicante, como si de pleno verano se tratase. La subida de las temperaturas de estos días anima a los turistas a darse un chapuzón y a tomar el sol para coger el bronceado de este verano. Ya estamos en temporada alta y desde este fin de semana las playas de la capital alicantina ya cuentan con los servicios necesarios para atender la demanda de los visitantes, que aprovechan esta subida de temperaturas para ofrecer esta estampa veraniega. El diestro murciano Paco Ureña será el pregonero de la Feria Alicantina de Toros de las Hogueras de San Juan. Será el miércoles 19 de junio a las 20 horas en el Coso Taurino de la Plaza de España de Alicante. El pregón taurino de Alicante llega este año a su décima edición, organizado por las peñas y entidades taurinas de la ciudad de Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad y la empresa Toros del Mediterráneo. Estará acompañado por un concierto de pasodobles taurinos a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, dirigida por José Vicente Díaz Alcaina, en un acto presentado y comentado por José María Jericó, presidente de la tertulia taurina, amigos de Nimes. Paco, la tierra alicantina, ¿te trae buenos recuerdos a esta tierra? Sí, hombre, una tierra muy buena y luego una feria importantísima, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ojalá pueda torear un toro para que me recuerden y bueno, seguir cada día pues disfrutando con mi profesión, ¿no? Me siento querido, ¿no? Y como está también muy cerquita de mi tierra, pues muchos paisanos también que han venido y bueno, pues como usted dice, ¿no? Ojalá y pueda ser en el otro que se cumpla el sueño, ¿no? El pregón que dará al matador de toros Paco Ureña estará dedicado al maestro Damaso González, el rey del temple, en el 50 aniversario de su alternativa en Alicante, el 24 de junio de 1969. Será presentado por el periodista Blas de Peñas. ¡Gracias!